¿Qué pasa familia? Soy Rafael Doncel y en el vídeo de hoy te daré 7 consejos para fomentar la lectura durante la infancia. Si te interesa, te animo a que te sirvas un vaso de tu bebida favorita y me acompañes en este nuevo vídeo. Consejo número 1. No le obligues a leer. No debemos dar pie a que la infancia conciba la lectura como algo obligatorio y alejado de la diversión. En su lugar, debemos invitarles a leer por medio de diferentes técnicas que te explicaremos a lo largo de este vídeo. Quédate hasta el final porque la última técnica para fomentar la lectura te encantará. Obligar a un niño a leer cada día sin que éste tenga alguna razón que le motive solo provocará que acabe odiando y rechazando la lectura. Y un rechazo a la lectura durante la infancia es muy probable que no se acompañe durante nuestra vida adulta. Además, imponer la lectura solo genera rechazo y frustración en el niño, al verse obligado a realizar una actividad que no le motiva y que no tiene sentido para él, lo que acabará creando en su mente una asociación entre la lectura y la obligación, eliminando ya la posibilidad de concebirla como un medio para entretenerse. 2. Libre elección. El niño debe tener la capacidad de elegir lo que quiere leer. Debemos partir siempre de sus intereses y motivaciones, alejándonos por supuesto de la imposición y de las lecturas obligatorias, ya que esto solo crea un rechazo directo hacia la lectura. En muchas ocasiones, desde las escuelas, se comete el error de obligar a los niños a leer libros clásicos y que no presentan ningún tipo de motivación para las generaciones actuales. Esto es un gran error que da lugar a que cada vez seamos menos las personas que ven la lectura como una fuente de placer y diversión. Piensa por un momento, ¿por qué a la infancia le gusta tanto ver vídeos en YouTube? Pues muy sencillo, porque tienen libertad para ver lo que quieren ver en cada momento. Si nosotros le pusiéramos los vídeos que tienen que ver, créeme que la historia cambiaría bastante. Recuerda, si te está gustando este vídeo, puedes suscribirte y apoyarnos para que sigamos subiendo más contenido relacionado con el mundo educativo y de la infancia. No te olvides de dejar también tu like. Número 3. Ve más allá del papel. Leer no solo debe significar sostener un libro y realizar la actividad durante muchos minutos. Podemos animar a la infancia a leer también las etiquetas de los cereales, un cartel publicitario o los subtítulos de su serie favorita. Es mucho mejor que lea varias veces al día durante sesiones de un minuto a que lo obliguemos a leer durante 10 o 15 minutos y acabe rechazando la lectura para siempre. Por supuesto, el formato digital también es una gran alternativa. Existen aplicaciones interactivas en las que el niño además de leer puede ir construyendo poco a poco su propia historia. También podemos introducir al niño al mundo de los audiolibros. Y una vez que descubra las miles de historias y aventuras que la lectura puede otorgarle, ir acercándole poco a poco a formatos escritos. Recuerda que Amazon ha creado una plataforma de audiolibros llamada Audible. Te dejo un enlace en la descripción para que puedas acceder gratuitamente durante un mes a miles de audiolibros ideales para la infancia. Número 4. El ejemplo lo es todo. Los niños durante la infancia buscan constantemente modelos a imitar y estos suelen ser encontrados dentro del hogar. Si el resto de la familia dedica tiempo a la lectura, es más probable que se desarrolle un hábito lectora en el niño, ya que ésta asociará a la lectura como algo bueno al intentar imitar los comportamientos de sus figuras de referencia. Ya lo sabes que en educación el ejemplo lo es todo, y es que cuando hablamos de fomentar la lectura, el valor del ejemplo se multiplica. Sin duda debemos aprovecharlo a nuestro favor y proporcionar a la infancia buenos hábitos con nuestras propias acciones. Número 5. El lugar es clave. Deja de lado el escritorio y aquellos lugares que se relacionen directamente con lo académico, el estudio y las tareas. De esta forma evitaremos que se relacione a la lectura únicamente con la escuela. Uno de los lugares para leer preferidos por la infancia son los escondites o los fuertes fabricados por ellos mismos. Puedes usar un par de sábanas o mantas y crear un gran escondite en el que el niño pueda leer y divertirse. Por supuesto, existen otros muchos lugares perfectos para una sesión de lectura, como pueden ser el jardín, una tienda de campaña o incluso debajo del hueco de las escaleras. Pero lo que sí debes tener muy en cuenta es que sea un lugar cómodo, relajado y a ser posible con luz natural. Número 6. Crea momentos Debemos crear momentos o rutinas en las que el niño pueda relajarse y leer un rato. Pero recuerda que debe partir siempre de su propio interés y que no se le debe imponer si no queremos generar rechazo. Un buen momento para leer es justo antes de ir a dormir. Lo ideal es que desde pequeños creemos un hábito en el que nosotros le leemos un cuento antes de dormir y poco a poco ir introduciendo la lectura en sus vidas. Lo más importante es proporcionar a la infancia momentos de calidad que los relacionen con emociones positivas, ya sea la calma, la diversión o simplemente pasar un buen rato en familia. Séptimo y último consejo Leer a otras personas A la infancia le encanta sentirse útil y protagonista, por lo que debemos aprovecharlo. Una de las mejores formas de incentivar la lectura es pedirle al niño que le lea un cuento a su hermano pequeño, amigo o familiar. De esta forma, los más pequeños verán a la lectura como un privilegio que solo tiene su hermano mayor, y esto con el paso del tiempo provocará que los más pequeños de la familia quieran adquirir este rol, por lo que se acercarán a la lectura muy fácilmente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que esta información te ayude a acercar la lectura a la infancia de una forma eficaz. Recuerda que puedes suscribirte, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba hseducacion, y visitar nuestro blog educativo en www.hseducacion.com. Un fuerte abrazo.